Se encuentra con nosotros don José Ramón Álvarez, el secretario general de la Escuela de la Organización Industrial, quien va a tener también a bien dedicarnos unas palabras de expedida del acto. Gracias José Ramón. Pues muchísimas gracias. Ahora funciona. Yo no quiero ser pesado y sé que llevan toda la mañana aquí reunidos y sé que soy el último obstáculo que se interpone entre un aperitivo y este acto. He oído tantas cosas del móvil que ahora empiezo a mirar con un poco de prevención. No sé si le voy a usar más o menos. Nosotros somos la EOI, somos una escuela de negocios. A mí me gusta más decir que soy el decano que el secretario general, que es un poco el de los expedientes. Somos una escuela de negocios, no nos dedicamos a sacar la pasta a la gente como lo ha dicho Sisto, sino que nos dedicamos precisamente a organizar estos cursos desde hace bastante tiempo. Llevamos 20 años. El próximo año es nuestro 60 aniversario y seguimos vivos. Evidentemente muchos, iba a decir, no habíamos, pero sí, yo sí había nacido hace 60 años. Y somos una escuela de negocios un tanto peculiar, porque la mitad de nuestra escuela se dedica a emprendeduría. Luis H. que me acompaña también vio llegar a estos primeros fondos allá por los años 94, 93. Y la otra mitad de la escuela sí se dedica a ese curso de máster, de posgrado, donde empezamos a manejar, a hacer subir el nivel de la gente después de que acaban, lógicamente, en la universidad. He oído muchas cosas aquí. Se ha hablado de China. Cuando uno ve China, la verdad que le da vértigo. También Dubái, porque hay que hacer escala en Dubái, en el aeropuerto para llegar a China. Pero esto del idioma, del idioma chino y de estas cosas me hace pensar, ¿no? Porque si alguien quiere entender a los chinos tiene que intentar comprender un poco el idioma. El idioma chino, dicen, tú vas ahí y a un taxista le das la tarjeta. Y el taxista se queda pensando. Porque todos llevamos una tarjeta en China que pone el nombre del hotel. Y claro, el taxista se queda pensando porque ellos no leen hotel, el greco. Ellos leen casa encima del mar, al lado del río y tienen que pensar exactamente lo que quiere decir. Y uno se da cuenta de esa mentalidad china. Yo cuando estuve en China pregunté cómo lo escribían en el ordenador. Porque para manejarse hay que aprender unos dos mil signos. Luego ya si eres culto puedes manejar cinco mil o seis mil. Y yo digo, ¿y cómo es el teclado en chino? Tiene que tener dos mil signos, pues de un teclado inmenso, ¿no? Bueno, ahí tienen un truco. Ellos emplean nuestro alfabeto y yo no sé el chino, ¿no? Pero dice, para decir dragón que se dice long, long, aparecen treinta y tantos símbolos. Entonces tú escribes L-O-N-G y te aparecen en la pantalla los treinta y tantos símbolos y eliges el que tú quieres. Eso es, eso es. Pero bueno, lo de China simplemente es por una idea de tamaño. Yo si alguien tiene oportunidad de captar algún porcentaje de clientes en China. Yo pregunté, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, mi significante, un cinco por ciento. Son setenta y un millones. Un cinco por ciento. Entonces, por eso estoy hablando de tamaños. Uno cuando vuelve aquí y se baja en el aeropuerto y ve las cuatro torres esas de la castellana, pues es que es como de pueblo para echarse a reír. Ahí son miles. Bueno, el emprendimiento siempre ha estado presente en la historia. Mira, realmente, yo sé que los que nacemos nacido en provincias, cuando a veces vienen los de Madrid nos dicen lo bonito que es el sitio donde vivimos y esas cosas, pero a mí me hace pensar el emprendimiento. ¿Quién inventó la lata de conservas? Por ejemplo, la humilde lata de conservas que manejamos todos en casa. Bueno, la lata de conservas no la inventó Napoleón en persona, pero fue Napoleón el que tenía que dar de comer a un inmenso ejército e hizo una especie de concurso de ideas para ver cómo podían conservar mejor los alimentos. ¿Y por qué tenía Napoleón un inmenso ejército? Pues Napoleón tenía un inmenso ejército porque la revolución francesa, que era la de la egalité, la egalité, se inventaron la mil, porque el resto de países no tenían mil. Y gracias a ese inmenso ejército, pues pudieron sobrevivir a todos los que les atacaban por todos los sitios, España, Inglaterra, Alemania, etcétera. Por eso digo que el emprendimiento viene las personas, que sí que es verdad, que somos muy depredadores del sistema, pero tenemos inteligencia y por eso no somos... Los animales no les hace falta ciudades, no han construido ciudades, viven en la naturaleza de su hogar. Nosotros construimos ciudades, cambiamos, evidentemente nos pegamos, a veces nos matamos, etcétera. Pero hacemos que sumamos cosas a nuestro pasado. Entonces por eso digo que el emprendimiento es mucho, cuando a veces se habla... Yo provengo del mundo de la tecnología, por eso confío realmente poco en ella muchas veces. Alguno que tiene también la barba blanca se acordará de aquel montaje que hubo en España del videotest y todo aquello, la cantidad de inversiones que hubo aquello, todo a la basura se ha ido. Por eso a veces la tecnología a mí me gusta, a mí personalmente me gusta madura. No me gusta muy incipiente porque todavía tiene fallos. Como digo, del mundo de la tecnología cuando uno le da vueltas ve palabras como por ejemplo la palabra chip, que hoy nos parece ya anticuada. Ahora se habla mucho de nanotecnología. La nanotecnología, que no la tenemos aún, hay cosas ya. Por ejemplo ya hay maquillajes que cambian de color según la luz ambiental. Pero la nanotecnología es un término bastante antiguo, desde el año 1956. No se llamaban entonces nanotecnología. Se lo inventó una persona que dijo, pues como estamos aquí, pasen, pasen, que hay sitio al fondo. Hice toda una conferencia de 1956. Hoy la nanotecnología no existe, pero fijaros que ya alguien tuvo la visión de ver aquello, de que había un mundo más pequeño, un mundo microscópico, en el 10 a la menos 9, donde las leyes cambian, donde la ley de la gravedad no tiene importancia, tiene importancia otro tipo de leyes. Cuando a veces preguntamos, aquí hay bastante gente joven, yo preguntaría, ¿cuánto pensamos vivir? ¿Cuál va a ser la edad media de mucha gente joven? Porque 100 años ya vive mucha gente, ya coge el periódico, las esquelas, y se ve casi siempre a la línea de 100 años. Pueden ser 150, pueden ser 180, pueden ser 200, si uno empieza a mezclar, la nanotecnología, robots que van por la sangre cazando células cancerígenas, también. O sea, es decir, las prótesis, hoy día ya no hablamos de prótesis, porque las lentes intraoculares, o sea, vivimos ya dentro del mundo de las prótesis. Entonces, ¿cuál va a ser la edad media de una persona que tenga hoy 25 o 30 años? Yo no lo sé, pero es bueno plantearse. Por eso digo que esa visión de la emprendeduría, ese ver, me lo dijo un empresario que tenía un restaurante, y no tenía estudios, pero no importa, porque me dijo, mira, aquí lo que hay que hacer es ver a través de la pared, porque lo que está a simple vista lo ve todo el mundo, pero nadie puede ver a través de una pared. Y en mi libro se me quedó grabado, por eso muchas veces las mejores enseñanzas no están solo en los libros, ni en los tratados. Como digo, hoy día empleamos analizadores de redes y empleamos unos aparatos muy sofisticados y por software, y no sé si alguien ha oído hablar de las transformadas de Fourier, yo digo Fourier, no Furnier, que Furnier es el de los naipes, Furnier. Furnier era un contemporáneo de Napoleón. Hace 200 años, este hombre empezó a pensar en una cosa para transformar las señales en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, de ahí salen unos picos, yo de los picos puedo deducir averías. A mí me parece increíble que hace 200 años esta gente pudiera pensar todo eso. También es cierto que no trabajaban, porque los nobles entonces no trabajaban, tenía mucho tiempo como Newton, que cayó la manzana porque estaba tumbado. En fin, no me quiero extender, simplemente lo que sí quiero es hacerles llegar un mensaje de que la emprendeduría, pues eso, alguien se arruina varias veces, se vuelve a levantar, otros lo dejan, no todos somos iguales. Yo creo que las personas, los humanos, somos una componente muy distinta a lo que hacen las máquinas. A mí las máquinas no me asustan, las máquinas siempre las hemos superado los humanos. Y además pensar que las predicciones todas fallan. Yo me acuerdo aquella del año 74 que se iba a acabar el petróleo en el año 2000, más o menos. Ha pasado el año 2000 si se inventó el petróleo, y hay más petróleo que antes todavía. Predicciones aquella de que la humanidad se iba a morir de hambre porque éramos muchos. Pues no, porque aparecen nuevas formas de producir. Por eso digo que las predicciones normalmente fallan. Pero las personas somos las que yo creo que tenemos que mejorar, las que tenemos que hacer que nuestro planeta mejore. Yo he leído unas cosas de como que el hombre, la persona, mejor decir persona que hombre, porque somos hombres y mujeres, es una criatura creadora de historia. Es una criatura que no puede repetir su pasado. No lo podemos repetir. Pero tampoco podemos dejarlo atrás y le vamos añadiendo cosas. Y vamos mejorando todo lo que ocurrió. Y si pensamos en el futuro, y emprendeduría es pensar en futuro, el futuro siempre está abierto. Siempre está ahí, disponible. Y la imagen más apropiada para el futuro, a mí me gusta, probablemente porque nací en ese camino de Santiago, me gusta siempre pensar en un peregrino. Un peregrino, pero además que recorre un camino que no sabe a dónde va. No sabe que se acaba ahí. No sabe a dónde te lleva. Y yo creo que ese es el auténtico emprendimiento. Empezáis o continuáis o queréis mejorar cosas y no sabéis nunca, no sabemos a dónde nos va a llevar. Hay mucha gente, conferenciantes, que yo he referido muchas conferencias, que hablan de métodos para planificar tu vida, para organizar tu vida. Pero si es que la vida es efímera. Si en un momento dado puedes tener un golpe de buena, como he ido a Dubai a decorar una boda, o de mala suerte, porque ambas cosas existen. Entonces yo lo que quiero, simplemente desde la AI, es animaros a que continuéis en este camino, animaros a que mejoréis las cosas, a que todo se pueda hacer, aunque cueste mucho, y sobre todo, sobre todo, tenacidad. Esto se aprende en todos los sitios. Constancia y tenacidad. Así que nada más. Necesito nada más por invitarme. Gracias. 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 Gracias.